La policía de Boston ofrece en estos momentos nuevos datos de lo que ocurre en la ciudad. Que vive en Watertown, y las ciudades y pueblos que rodean a Watertown. Estamos hablando directamente con los residentes de Watertown, Newton, Waltham, Parliament, Cambridge, y también otros barrios de Boston. A estas personas les pedimos que se queden en sus casas, que se queden en sus hogares, ahora mismo. Estamos pidiendo también a las empresas de esas zonas que colaboren y que hoy no habrán, hasta que podamos ofrecer más información. Repito, a los residentes de Watertown, Newton, Waltham, Belmont, Cambridge, y otros barrios de Boston, les pedimos que se queden en casa, que se queden dentro de sus casas. Estamos pidiendo a las empresas que tampoco abran. Le pedimos a la gente que no salgan a la calle. Le estamos pidiendo a la gente que no vayan a los sistemas de transporte público. Y esperamos que conforme vaya avanzando el día, podamos dar más información, que podamos abrir tramos del sistema de transporte, que podamos acabar con algunas restricciones. Pero estas son las restricciones que imponemos ahora mismo. Quiero hablar a la comunidad de Watertown. Necesitamos su ayuda, que todo el mundo se quede en su casa. No se va a permitir el tránsito de vehículos, no se va a permitir que abran las empresas. Watertown es un pueblo fuerte. Necesitamos que lo siga haciendo hoy. Antes de responder a cualquier pregunta, quiero dejar una cosa muy clara. Esta situación es grave. Estamos aquí para proteger la seguridad pública en esta ciudad, en Watertown. Sé que hay medios de todo el país aquí, sé que hay muchas preguntas sobre quiénes son estas personas, de dónde vienen. Podremos hablar de esto en las próximas horas. Ahora mismo tenemos que tratar este problema a nivel local. Por eso les pedimos su paciencia. Reitero lo que he dicho hace un momento. Creemos que son las mismas personas responsables del atentado de la Maratón de Boston, del lunes. Creemos que son responsables de la muerte de un policía del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se trata de una situación muy grave con la que estamos tratando ahora mismo. Por eso agradecemos su colaboración. Vamos a hacer todo lo que podamos para informarles conforme vaya evolucionando la situación esta mañana. Pero no podemos responder todas las preguntas sobre la investigación en este preciso momento. Muchas gracias. Gracias.